Felipe Jiménez es un argentino, él es un psicólogo, pero en el 2000 decidió dejar la psicología y dedicarse a la pintura. En el 2001 hizo una exposición en Argentina. Por casualidades de la vida, andaba alguien de Suiza allá y llevó su obra a Europa, donde triunfó. Felipe hoy se encuentra en el consulado con una muestra para toda la comunidad hispana. Felipe, bienvenido al canal 2, el canal de Nuestra Gente. Bueno, muy agradecidos que vengan a acompañarnos. Vamos a cortar ahí, aquí dice que yo me voy a salir, que date ahí un momentito. Listo. Quiero que pueda ver el micrófono. Bien. Felipe, definido la obra que vos haces. Bueno, lo que yo intento hacer con mi obra es un poco de... Lo que yo intento hacer con la obra es relatar historias, es poder pintar historias. Y la idea es que tengan la mayor simpleza posible, casi una simpleza infantil. Me valgo del color, de la línea y del título. En el título yo pongo ahí algo... Hay pintores que por ahí al título no le dan tanta trascendencia. Para mí es como que es lo que termina la obra. Es el cuento que termino de contar. Como psicólogo y como artista, ¿cómo vinculás el mensaje de vida que vos tenés? Bueno, en realidad a mí lo que más me interesa siempre son las relaciones humanas. O sea, entonces es como que la formación mía como psicólogo me ha ayudado o mi profesión en un momento de mi vida sentía que se iba agotando en cuanto a la relación de mi búsqueda. Y la pintura fue lo que me permitió seguir investigando y curioseando esto que a mí me interesa tanto que es la condición humana. Y también hay otra dimensión de esto, es que para mí el arte es algo que hace bien. Así como creo que la psicología a algunas personas les hace bien, yo creo que el arte también. Entonces también, más allá del placer mío por pintar, busco en mi pintura que a la gente que la contemple le haga bien. Un objetivo mío es que alguien que entra a ver una muestra mía, cuando se vaya, sienta que algo le ha cambiado. En una entrevista dijiste que sin angustia no hay psicólogo, no hay a quién contarnos. ¿Podríamos decir que en tu obra tu angustia está reflejada? Sí, en realidad casi todos los temas que toco hacen a las relaciones más simples y cotidianas. O sea que los temas que yo trato de reflejar son temas que casi todos se sienten como tocados, ¿no? Y cada tema tiene, cada época tiene su tiempo, ¿no? Y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de soledad, de dificultades de encuentro, de un exceso de ansiedad y eso hace que la gente ande buscando, ande con alguna angustia cotidiana latente. Y esto es como una musiquita que a veces como que estás medio perdido yendo en el colectivo te ayude como a encontrarte con vos mismo. Esa es un poquito la idea. En tu obra se ve mucha gente, mucha acumulación de gente. ¿Por qué pasa eso? Y yo a veces digo, yo soy de una ciudad balnearia, una ciudad que es Mar del Plata, al sur de la Argentina, una ciudad que siempre estuvo invadida de turistas, o sea que mi infancia siempre fue llena de gente, ¿no? Y esa fue como mi forma de ver el mundo de chico, llena de gente. Lo que usted muestra en sus pinturas es diferente al arte convencional. ¿Cuándo te diste cuenta de que ese tipo de pintura que hacías podría volverse un fenómeno como se ha vuelto ahora? En realidad a mí no deja de sorprenderme, o sea, yo inclusive cuando yo dejo la psicología y empiezo a dedicarme exclusivamente a la pintura, es como que sentí un poco de culpa, como que hacía algo hasta banal, porque digo, ¿qué objetivo social puede tener lo que haga? Y en un momento cuando me empecé a dar cuenta que había mucha gente que me devolvía como que lo que yo pintaba le hacía bien y eso se fue como trasladando a los distintos lugares donde fui trabajando, ahí me di cuenta que, bueno, que esto que yo hacía con una naturalidad que me salía solo generaba un efecto mucho más trascendente de lo que yo me proponía. Y la devolución de la gente es lo que me fue dando esa dimensión. ¿Qué fue lo que disparó el artista y lo separó el psicólogo? Y varias circunstancias. Un punto fundamental es que yo sentía que ya el psicólogo había cumplido su ciclo, sentía que ya el artista tenía. Después en el país, en la Argentina, en el 2000-2001 hubo una crisis muy grande y junto con eso tuve una circunstancia familiar bastante desgraciada, que es el fallecimiento, el fallecimiento no, el asesinato de mi padre en circunstancias de violencia urbana, lo cual también me hizo generar todo un cambio de... El mundo se me dio vuelta para arriba y creo que el único camino que me podía contener era el camino del arte. ¿Es el tipo de arte que hacés? ¿Es el que vas a seguir haciendo? ¿O hacés otro tipo de arte, otro tipo de figuras? En realidad, yo noto que lo que a mí me atrae más es la narración, o sea, lo que más me anda rondando en la cabeza. O sea que a veces pienso que me gustaría hacer un arte por ahí hasta más brut, más primitivo, pero todavía siguen habiendo ideas en mi cabeza que a veces no me permiten que la cosa sea tan brutal, digamos. Lo que sí combino el tema de las pinturas es con los objetos, entonces cuando me salgo a la tridimensión, por ahí hay un juego con distintos materiales que creo que hacen más diversa la acción. Entonces como que me van entreteniendo, pero siento que va por ahí, porque yo tengo necesidad de decir cosas y aparentemente hay gente que necesita seguir escuchando algunas cosas. ¿Dónde has expuesto? Y expuesto en Brasil, expuesto en Suiza, expuesto en España, en varias ciudades, en Inglaterra, en Alemania, en Colombia, en Uruguay, y en la Argentina, en varios lugares de Argentina y bueno, y en Estados Unidos también. ¿Para Felipe Jiménez cuál es la definición del arte? Y el arte, punto uno, es un camino y el arte, para mí, es un lenguaje que ayuda a expresar cosas que la semántica y la gramática no permiten. ¿Vos sos un pintor o un narrador de historias? Creo que soy más narrador de historias con colores. No, gracias a ti. No malo, hermano. Hola, a ver. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Soy Nora Cherniachowski. Soy una artista argentina con muchos años de trabajo para poder construir un cuerpo de obra que tenga que ver con la máxima posibilidad de representar en la plástica las imágenes que he construido. Como arquitecta me formé, estudié Historia del Arte, también me dediqué muy gran parte de mi vida a una formación en el área de lo corporal, con lo cual el movimiento para mí es constante en la vida y en el arte. Esta es la segunda vez que expongo aquí en Estados Unidos, en New York, en el consulado, en la galería, que es muy hermosa y que me dio la oportunidad por segunda vez de exponer. He recorrido muchos países exponiendo, también en la Argentina expongo todo lo que puedo y realmente trabajo desde una construcción de la memoria en lo individual, personal de mi vida, pero también con representaciones que tienen que ver con la memoria colectiva, tanto en los vínculos afectivos que he trabajado mucho, como en los espacios en los que hemos habitado. En este caso, en esta muestra en particular, Casa 9, comencé trabajando con las casas en las que he vivido en Buenos Aires, que recorrí la ciudad de alguna manera en nueve casas a lo largo de mi vida, y a partir de esa investigación que hice, de esos espacios con las fotos, con los recuerdos, con objetos, poco a poco fui abstrayendo esas imágenes de lo concreto, interno y externo, para ir llegando a una abstracción como es mi manera, mi estilo de producir obra. En este caso, la obra es bastante monocroma, hay poco color, y es un gran desafío para mí, construir espacios pictóricos casi sin color, o con lo que se cree que no es color, que es el blanco, el negro y los medios tonos. ¿De alguna forma Argentina está representada en la forma en la que vas mostrando las casas, en el tiempo, y ese tiempo en el que viviste? Sí, yo creo que hay, es muy interesante lo que me sucedió, porque hay dos obras de aquí que fueron hechas a partir de una vivencia muy importante que tuve en el recorrido de mis casas. Bueno, yo creo que hay algunas obras que muestran bastante la ciudad en el sentido de la construcción permanente. Bueno, en Buenos Aires, en este momento, hay una enorme cantidad de construcción de edificios. Yo, siendo arquitecta que no trabajo en esta área hace mucho tiempo, a veces observo con dolor la ruptura de casas antiguas que se tiran abajo por construir edificios nuevos. Una de esas casas en las que yo viví era una casa antigua, tenía más de 100 años, y yo la reformé, le di mucha vida, vivimos con mi familia ahí durante muchos años, y después, bueno, por el crecimiento de los hijos, por la etapa de la vida, decidimos cambiarnos. Y realmente fue muy doloroso porque la tiraron abajo, esa casa, y construyeron cuatro dúplex muy feos. Y realmente, bueno, eso creo que está en la obra, ¿no? Está ese proceso de construcción y ruptura y deconstrucción y volver a construir, porque eso es la vida, ¿no? Es como generar todo el tiempo algo nuevo, que cae lo viejo y aparece lo nuevo, ¿no? ¿Qué pasaba en vos cuando regresabas a esas casas donde ayer vivías y las veías, unas iguales, otras transformadas? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque, por ejemplo, las casas de mi infancia, o una de esas casas que sigue estando, claro, para mí era una escala inmensa siendo niña, ¿no? Y hoy la veo como con una escala mucho más humana, digamos, una escala más aprehensible. Cambia la dimensión, ¿verdad?, de los espacios. Inclusive, no solo por la etapa de la vida, sino porque realmente yo creo que el proceso de la vida, el proceso interno, cuando se va elaborando ese espacio interior de la propia vida, también genera un cambio en la mirada hacia el espacio externo. Es una mirada que se construye también a lo largo del tiempo, ¿no? Si uno está en un proceso de transformación, ¿no? Consciente. ¿Cuál es el mensaje que deja a un observador desprevenido en la exposición, por ejemplo, que hoy está disponiendo a la exposición? Bueno, acá tuve una respuesta muy interesante. Hubo gente que pudo comentar lo que veía, ¿no? Y esta situación nebulosa de las obras, el ver a través, ¿no? Es como si hubiese unas veladuras que van generando un misterio atrás, ¿no? Y la gente empieza a imaginar qué hay detrás, ¿no? Si hay un puente, un puente roto, si se cayó un edificio, si se está construyendo algo nuevo, si hay una bruma que viene del agua. Si el otro día apareció un señor que decía en otra obra, que está allá enfrente, que veía una estructura futurista donde la gente podía trasladarse por el espacio a través de cables y de circulaciones aéreas, ¿no? Y realmente me pareció súper interesante porque yo he tenido esa imagen como arquitecta muchas veces mirando la ciudad. He pensado, ¿cómo puede ser que no imaginemos un tipo de transporte que sea en el aire? Que no tengamos que estar en esta cuestión del tránsito y la gente superpuesta con los autos, ¿no? Que hubiera como niveles donde pudiéramos circular sin tener que superponernos y con todo el riesgo que implica y ya sabemos lo que es estar en la calle hoy, ¿no? ¿Usted como argentina y como artista le tocó vivir la época militar en su país? Claro. ¿Cómo regaló en su obra ese tiempo? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque fue una época muy difícil y realmente, claro que sí, mi obra está presente, yo lo he vivido intensamente ese proceso, el proceso de la dictadura militar. De hecho, yo estoy haciendo una obra con mi hija artista sobre un episodio que tuve en esa época y, claro, esto de los espacios que caen, que se rompen, que se vuelven a armar, la presencia de espacios misteriosos, espacios que uno no sabe dónde estuvo porque fue encapuchado, porque fue privado de la libertad, aunque fuera por unas horas, que vivimos esa experiencia, muchas personas. Eso está presente en estos espacios oscuros, porque hay como una oscuridad y un encierro. Podemos verlo en aquella obra, por ejemplo, que hay como una explosión, hay espacios, no son concretos, son espacios abstractos, pero, bueno, hay algo como de algún tipo de, algo que sale, que chorrea, que se suelta, que no tiene un borde, claro, no hay límites. Creo que eso también está presente en uno, en todo lo que uno hace, está presente en la historia. No, yo también utilizo otros lenguajes, utilizo el video como lenguaje, la fotografía y los objetos también. Me he dedicado a construir en distintos momentos objetos, como por ejemplo, la ola, que es un objeto enorme, que es como un juego de la infancia, donde yo trabajé los ciclos de la vida. Existen muy pocos todavía de esos juegos en las plazas para los niños, donde se giraba y había que saltar arriba de una parte de la calecita de este objeto para poder seguir girando. Tenía un movimiento pendular a la vez, bastante peligroso, vertiginoso. Y, bueno, yo hice construir ese objeto y trabajé con un video, con los sonidos de hierros que crujían sobre esa calecita, ese objeto que construí. Esa fue una exposición que circuló por la Argentina en varios museos. Y, bueno, también hago performance, porque ya que he hecho tanto trabajo corporal, me interesa mucho la posibilidad de expresar con el cuerpo. En algún caso, por ejemplo, he trabajado con lo que es la acumulación de objetos, sobre todo las mujeres que compramos, que nos gusta vestirnos y que vamos acumulando cosas. Y eso lo pude mostrar en un video. Y también hago libros, libros de artista. He hecho unos cuantos libros ya en estos años. Los presento acá en New York, también en la Art Book Fair, en el PS1 del MoMA, con un grupo de argentinos que nos va muy bien. Está muy lindo ese stand argentino, en colaboración con otra, una universidad de aquí, que la maneja esa parte de un argentino también. Y, bueno, vamos recorriendo todos los años el stand argentino. Va incorporando a otros artistas. Si nos puedes definir tu obra en una palabra, en una frase, ¿cómo la definirás? Multifacética. ¿Qué expresa tu obra? ¿Qué expresa mi obra? La vida. En una palabra sería la vitalidad. ¿Qué expresa tu obra? Vitalidad. ¿Qué es la vida? ¿Qué expresa tu obra? Crecimiento. ¿Qué significa una casa? Cuerpo, piel. ¿Un espacio? Calor. ¿Qué es el tiempo? Vida, muerte. Una artista. Creación. ¿Una artista que hay que incluir en tu obra? Louise Bourgeois. Una mujer que murió hace poco, a los noventa y pico de años, produciendo obra. Una obra muy relacionada con la, con los, digamos, con su propia interioridad, su subjetividad. ¿Argentina? No, francesa. Pero viví acá en New York, creo. ¿Por qué no construir, por qué no ejercer la arquitectura? Bueno, porque mi búsqueda en la arquitectura fue de lo artístico. Y la práctica de la arquitectura no es muy artística en la vida diaria. Hay muy pocos arquitectos que pueden ser artistas y crear libremente sus obras en el mundo. Mmm, intensidad. ¿Tenés luz ahí? Sí, es que yo creo que es una de acá que me pongo la luz. Es que yo no hago nada más. Es que el muchacho que yo traje cometí un error. Ah. Y ahora no puede ir a la arquitectura. Yo no pongo un par. Pero además. ¿Eh? Bueno, ahora ya no. Que me hable de esta exposición en un tiro. Y el que es acá, me la conté, mejor dicho. Ah. Pero, pero, pero no te quedes. Sí, andámela contando así. Sí, contámela como un cuento, como una historia. Bueno, bueno. Y yo después saco, vos tenés una página, ¿cierto? Saco las fotos de ahí, me transformabas. Claro. Metiendo aquí cositas. Claro, el sonido independiente. Ajá. O sea que no importa dónde estoy, sino que te voy contando. Andame contando, pero me van mostrando para yo. Ah, bueno, bueno. Yo después me pierdo. Ok. Cuidado. Vale, aquí me voy a apuntar esta. Empiezo acá. Bueno, quise traer algunas fotos de las obras que hice en las casas de la construcción, de la elaboración de esos espacios, que en este caso eran una casa muy antigua, de 100 años, como te comentaba. Y en el otro caso, allá arriba, en un dúplex, que, bueno, fue como transformándose también a lo largo que pasaban los años y la familia se transformaba también. Son referencias simplemente a cómo empezó el proceso, como yo empecé a trabajar. Luego, aquí aparecen obras que tienen algo de lúdico, de juego, ¿no? Como si yo hubiese, me hubiese puesto a hacer croquis, ¿no?, como en arquitectura que se hace mucho eso. Y, bueno, aquí hablamos de la interioridad de los espacios. Aquí estoy contando un poco la observación desde donde yo trabajo, de los restos de la memoria acumulada, tanto en lo individual como en lo colectivo, incluyo mi historia personal. En general, trabajo mucho con mi historia, con lo que sucedió, la intuición, los sueños, el lenguaje corporal, el erotismo, mis vínculos como parte de la obra. Y utilizo, en cada caso, el lenguaje que me parece apropiado para cada muestra, para cada cuerpo de obra. Y trabajo mucho con las capas que me van apareciendo. Empiezo a trabajar y sigo tapando en la pintura o generando imágenes en las fotos. Y siempre trabajo con capas. No me quedo con la primera capa que me aparece, sino que sigo trabajando y construyendo. En este caso, es bastante evidente. Trabajo mucho también con... me interesan los números, me interesa la abstracción que tiene el número, me interesa el número en la arquitectura. Nosotros nos manejamos, nos orientamos en la vida mucho con los números. Y están presentes en mi obra. Generalmente aparecen. A veces más explícitos, a veces menos. ¿Qué significa el número? Y el número es como lo no representable en sí mismo. Es la abstracción máxima. El número está muy presente en el ser humano. Uno mismo es un número. Sí, claro. Exacto. La casa que vive. Tal cual. Exacto. Bueno, aquí casi te diría que quería ir más hacia el blanco y hacia el vacío que hacia ningún otro lado. Hay muchas capas acá. Abajo de esto, esto empezó con un trabajo mucho más conforme de lo que aparece. Hay rastros allí. Hay unos rastros. Y eso me interesa a mí, ¿no? El rastro, lo que va quedando. Cómo uno va siempre generando algo, pero hay rastros de lo anterior. Eso no va a desaparecer nunca. Siempre hay algo que nos mantiene con nuestra identidad, a pesar de que pasen los años, a pesar de que uno cambie de montones de cosas. Hay algo que se mantiene, que es la huella, el rastro, que uno siempre lo va a seguir teniendo. Y aquí también, ¿no? Esta es una cosa casi, te diría, donde aparece mucho la sombra, lo oscuro, que es algo que a mí me interesa como concepto, concepto de la sombra, ¿no? Lo que hay dentro, detrás, lo que no se ve, pero que está marcando quién es uno, ¿no? Este, quién es el otro, cómo los espacios tienen siempre ese otro aspecto, ¿no es cierto?, que es sombrío, que no todo es luz, ¿no? Si no hay sombra, no se puede ver la luz. Y en este caso pareció algo más, casi una mezcla de los lugares, de los números, casi como un plano de arquitectura, que prácticamente está todo mezclado aquí, ¿no? Bueno, aquí es donde yo te decía que aparecen muchas proyecciones del espectador, ¿no? Esta posibilidad de imaginar qué hay aquí, ¿no? Hay gente que ve puentes, escaleras, esto que te comentaba de los viajes por el espacio. Y a mí me gusta mucho esta obra, la tomé como el eje del flyer, de la muestra. Tiene algo como, te diría, donde se compone lo blando y lo duro, ¿no? Lo blando y lo fuerte. Y aquí decidí poner esta obrita que había algunos que pensaban que no, que tiene que estar separadas, ¿no? Es muy interesante lo que la gente empieza a decir sobre el montaje, porque la curaduría y el montaje también es algo muy importante que yo pienso, ¿no?, previamente. Después, bueno, puedo hacer algunos cambios en relación al espacio, pero me pareció que acá...